Cuidame que el viento es tiempo, cuidame que estoy sintiendo Cuidame que el viento pega y fácil me puedo romper Cuídate de la tormenta, que aunque pasa siempre llega Que la vida siempre es vida y se escapa por arriba Déjame correr un poco y gritar que estamos locos Cuando nos cubra la niebla solo me quiero perder Del sentido de las cosas, de sentir cosas hermosas Percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perderlo Que va, que va, que va, que viene Que va, que va, que va, que viene El cansancio de la mente es por seguir siempre lo urgente Intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección Estoy cansado de la moda que desarma a las personas De buscarte y de quererte, de encontrarte y de perderme No puedo más, quiero explotar y que de adentro salga algo natural No puedo más, no quiero más y que de adentro salga algo Que va, que va, que va, que viene, que viene bien y como la ves Que va, que va, que va, que viene Que va, que va, que va, que viene Que viene bien y como la ves Que va, que va, que va, que viene Yo solo ahí, yo solo acá Que va, que va, que va, que viene Que viene bien y como la ves Que va, que va, que va, que tiene Que va, que va, que va, que viene Que viene bien y como la ves Que va con la is, que va con la is Que va, que va con la is Que va, que va con la is Que va, que va con la is Empieza a caer el rocío El sol ya se va ocultando Entre el sol y yo va el río Y con el río se va mi canto Suena mi grito y la voz Te está buscando Suena mi grito y la voz Te está llamando Mis manos el abrimo Desde el aparejo Mis penas quieren olvido Y piden al río consejo Suena mi grito y la voz Se pierde lejos Nadie va a escuchar el llanto Del que me quejo Suena mi grito y la voz Se pierde lejos Nadie va a escuchar el llanto Del que me quejo Cuando intenté recordar todo lo que nos dijimos Cuando tape con el vino lo que no quise escuchar Empezarán a cantar Empezarán a cantar Empezarán a cantar Pájaros que dolidos Recordarán contigo Y vendrán al río a llorar Suena mi grito y la voz Se pierde lejos Nadie va a escuchar el llanto Del que me quejo Suena mi grito y la voz Se pierde lejos Nadie va a escuchar el llanto Del que me quejo Ay, 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 ay Tanto silencio Se pesa el aire Se mueve lento Ay, 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 ay Sacude el frío La noche quiere cantar conmigo Suena mi grito y la voz Se pierde lejos Nadie va a escuchar el llanto Del que me quejo Suena mi grito y la voz Se pierde lejos Nadie va a escuchar el llanto Del que me quejo Un sentir, un querer Una historia que empieza Si podrás entender El amor siempre cuesta Sentirlo también Entenderte molesta Que la historia y el fin No han tocado tu puerta No han tocado tu puerta No, 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 no quiero verte así No, 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 no No me rompa los cocos No, 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 no No quiero verte así No, 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 no No me rompa los cocos Esos ojos te pesan Ya no puedo mirarte Y de la oscuridad no podemos sacarte Pareces tan feliz, enredado en la noche Ordenas tu sentir y archivas los reproches No, 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 no quiero verte así No, 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 no me rompa los cocos No, 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 no quiero verte así No, 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 no me rompa los cocos Yo no puedo mirarte escondida en el frío La bufanda no deja que me encuentre contigo Yo preciso tu hombro Vos sabés consolarte Si querés este abrazo Vos podés encontrarme No, 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 no quiero verte así No, 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 no me rompa los cocos No, 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 no quiero verte así No, 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 me rompan los cocos No, 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 no quiero verte así No, 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 me rompan los cocos No, 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 no quiero verte así No, 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 me rompan los cocos Será por la vocaleza al hablar La llovizna dibujó siluetas Del lado gris del sueño El tacto de rosa y dolor La sal de la alegría De la nada amará la rama La que te salva El blanco y el negro desvelo Mañana Mañana Mira al cielo que está ahí Mira al cielo que está ahí Mira al cielo Y piensa Será el mismo cielo Soltando lo que tienen parada A este tiempo quedaron sujetas Palabras ya sin dueño Raza, santo, amor La sal de la alegría De la nada amará la rama La que te salva El blanco y el negro del cielo La sal de la alegría Mira al cielo que está ahí Mira al cielo que está ahí Mira al cielo Y piensa Mira al cielo que está ahí Mira al cielo que está ahí Segundo Mira al cielo Y piensa Mira al cielo que está ahí 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 Voy a buscar el día de todos mis recuerdos Voy a mirar la luna que te encontró No quiero olvidarte, no quiero mil respuestas Tengo una brisa cerca para sentir Un día de vida en vida, volando tu recuerdo Una lágrima en tu rostro, dentro de mí No quiero olvidarte, no quiero mil respuestas Tengo una brisa cerca para seguir Entrar, mirar, sentirte con mis manos Sentir, sentir, solo sentir ¡Ay, papá! Entrar, mirar, sentirte con mis manos Sentir, sentir, solo sentir Entrar, mirar, sentirte con mis ojos Mentir, mentir, solo mentir Entrar, mirar, sentirte con mis manos Entrar, mirar, decirte que te quiero Entrar, mirar, sentirte con mis manos Quererte que te extraño querer decir, decirte Hola ¡Hola! Y a una fiesta desperté en la casa de un profián No puedo ponerme en pie, no hay café para tomar No hay mensajes para mí, mucha arena por allá Me quería divertir, nunca hay mensaje y se va Me fui a la mague otra vez y no era para mí Ni para disimular, hice una risa y me fui Quizá un poco me apuré, pude hacer algo mejor No es algo que se me dé la paciencia en el amor Estoy para vos, quiero que lo sepas Quiero que seas feliz, si no puedo tenerte cerca Estoy para vos, quiero que lo sepas Quiero que seas feliz, si no puedo tenerte cerca Y no puedo tenerte cerca Me fui al agua, me perdí, con el temor de quemar En el vaso que me ahogé, no se podía nadar A entenderla no aprendí, no la puedo ni mirar Y me sigue siendo cruel y se llama libertad Y me fui a la mague otra vez Y no era para mí, ni para disimular Pedí otro whisky y me fui Quizá un poco me apuré, pude hacer algo mejor No es algo que se me dé la paciencia en el amor Y no puedo tenerte cerca Estoy para vos, quiero que lo sepas Quiero que seas feliz, y no puedo tenerte cerca Estoy para vos, quiero que lo sepas Quiero que seas feliz, y no puedo tenerte cerca Estoy para vos, quiero que lo sepas Quiero que seas feliz, y no puedo tenerte cerca Quiero que seas feliz, y no puedo tenerte cerca Quiero que lo sepas Quiero que seas feliz, y no puedo tenerte cerca Quiero que seas feliz, y no puedo tenerte cerca Y no sé lo que siento, siento un temblor Y en el cimiento azota el viento, desordenando todo Y el corazón es un balcón abierto a un día de sol Y la tibieza de este momento Quiero guardar aquí, en esta canción Mi alma partió a descifrar al viento de la emoción Salir del nido, hacia el misterio, de cuestionarlo todo Busco razón, y encontro sentimiento Busco razón, y encontro sentimiento Y así entendió, que la tibieza de ese momento Quedó guardada aquí, en mi canción Al amanecer se prendió fuego Al amanecer se prendió fuego Todo lo que quise conservar Todo lo que quise conservar Del atardecer espero Que todo lo que traiga el viento sea olor a mar Y así entendió, que la tibieza se encuentran Y así entendió, que la tibieza se encuentran Y así entendió, que la tibieza se encuentra Que todo no se encuentran Gracias por ver el video 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 Van a pedirte que vuelvas Voy a soltarme algún día Iré corriendo a tu encuentro A esa maga paraguaya Lejos del pavimento Van a allanar mi casa Y no van a encontrarte Irás camino a la mejor parte Van a allanar mi casa Van a allanar mi casa Y no van a encontrarte Irás camino a la mejor parte Van a allanar tu casa Y no van a encontrarme Me voy contigo a la mejor parte Van a allanar mi casa Van a allanar mi casa Van a allanar mi casa